¿Quién es una quesadilla de aquí? ¿De qué? A Sala A Sala ¿Cuál, Bárbara, quieres una quesadilla? A mí también la de chicharrón, por favor A mí también la de chicharrón, por favor A mí también la de chicharrón ¿Para qué? Para llevarla Para aquí, por favor Pájale a la mesa y tengale esto Allá a la mesa Aquí, amigos, aquí nosotros andamos en Granger Aquí en La Pulga, para que toda la gente se venga a comer sus quesadillas aquí ¿Tú ya ves chicharrón? Ajá, y a mí me da una de... También una de chicharrón ¿Que sean dos? Sí, dos de chicharrón Y dos de asada ¿Dos quesadillas de asada? ¿O no quieres quesadilla? ¿Tú no quieres quesadilla? A él no le gusta quesadilla Entonces, ¿son dos quesadillas? ¿Son dos quesadillas y dos de asada? Ajá ¿Qué más tienes? Tenemos arroz frijoles también Tenemos tacos Tenemos menudo Los tacos, ¿de qué están los tacos? De la misma carne de asada, de chicharrón, runganiza y de pollo Te traen dos taquitos de asada Yo lo he usado en el piso, no te van a pedir Dos taquitos de asada Yo me voy a comer después un tamal Pero hemos tomado ¿Algo de tomar? Sin nada los tacos Si los tacos vienen así, ahí está la verteja A ver, ¿algo de tomar? ¿Algo de tomar? ¿Quieren algo de tomar? Una cerveza. ¿No? No. Tenemos coca. ¿Tiene una coca de medio litro, ¿no? Sí. Bueno, esas miras. Tenemos dos. Las censuras ahí son de melón, jamaica, fresa, piña y tamarillo. Dos aguas de fresa. Dos de fresa. Ajá. Para la niña de Teresa. ¿Tú, Álvaro? Ajá. ¿Hoy ya tienen tiempo aquí o apenas? Apenas el primer. Domingo es. ¿No? ¿Es el primer domingo? Por eso hay poca gente, ¿verdad? Sí, ya nos miramos. O después, y por allá que se vengan más, va a haber más. ¿Qué sería todo? ¿En YouTube es qué del agua? Una coca y dos fresas, de aguas de fresa. Ajá. ¿Y tú, hijo, de qué agua quieres? ¿De qué hay? Allá está, Anita. Es tamarindo, piña, fresa, jamaica y el alojo. ¿Tamarindo? ¿Tamarindo. ¿Sería todo? Sí. Ahora se los trae. Mmm. Mmm. Vamos, si no está aquí. Mmm. Es que si no me pures ya. ¿Aquí tú te da? ¿Es que la gente? ¿Tamales? No es que no nos comía, pero debe haber vuelto a hacer mucho tiempo. Yo quiero. Yo quiero. Está bien, bueno, ten. Sí, ponlo ahí. Va a comerse dos tacos. ¿Aquí está la coca? Ándale. ¿De quién? ¿Osted? Sí. ¿Eran dos? ¿Dos cocas? Sí. ¿Una? Era una nada más, pero. Ya, papi, aquí están tus taquitos. ¿Te los vas a comer o no los quieres? Eso. Si no los quieres, se los coma a ellos y se los pone. No, pero es como él. ¿Tú los vas a comer? Eso. Ahora te tocó primero, ¿te acuerdas? La otra vez que nosotros comimos y tú no. Ahora te tocó primero. Ya le dije a la señora, a Álvaro le tienen que dar primero porque la otra vez no se le llegó su pollo y ahora primerito. Oh, sí, a nosotros hay que llorar. No, 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 no. Te pongo un tamalito aquí cuando te cabes un taquito, ¿qué? A ver, ¿cuál es tu conoce? Prueba el tamalito. Aquí está, Álvaro. Gracias. Prueba lo ya. Agu está caliente. Eso está calentísimo. No hay que ponerlo en la boteca muy de a poquito. Cuidado, Álvaro. Está herviendo y tal. La verdad que también sabrosísimo los tamales. Su agüita de ahí, del jovenazo. Nosotros le decíamos que es un niño y ya la gente ahí le dice que es un muchachón. Ahí en el más paisano, venid. Más paisano llegándole aquí. Toma. Una de las cosas que tienen que saber que es primer domingo que se pone, amigos. Toma yo. ¿Me dale? Sí. Así es que ahorita, para toda la gente, esto es nuevo. Sí, yo te voy a ver. Sí, yo te voy a ver. ¿Qué es lo que está dando todo duro? Ahora sí, el chicharrón. A ver, pásame la de chicharrón, miren. Y la otra, ¿y dos de asada? ¿Ese es de chicharrón? Este es de asada también. Toma, hijo, te lo paso. ¿Toma? ¿Tiene todo, verdad? Sí. ¿Cualquier cosa la notificamos, por favor? Sí, está. Miren, amigos, aquí está la quesadillona, ahora sí nos trajeron casi, casi parejos. Pues pone mi bolsa allá, por favor. Vamos a comer, en el nombre sea de Dios, siempre dándolele gracias a Dios por la comida. Oye, pero aquí le tenemos que poner algo, ¿no? Sí, ahí, no sé dónde está la abertura. ¿Ahí está en la caja? Ah, de veras. A ver, échame la caja para acá. No, ya, pero ya no tiene cilantro, ¿dónde tiene ese buraco? Entre otra, me extraño de que cien dos años se caigan de la pared. Echala para acá, ¿no? ¿Cómo haces la salsa? Dale Perla, fíjate si tiene. Llévatese acá, para allá. Echala para acá, ¿no? Echala para acá. Eso. No sabíamos, no sabíamos. Ajá. Es interesante. No sabemos que tiene, ¿verdad? Porque está, ¡ah! Ándale, es que estás por primera vez que vienen. La verdad que sí. Primero ves. El negocio, el negocio. Primero, a ver, ves, a gustar. Ahí se prepara. A ver, miren. Echarle el cilantro por aquí. A ver, ¿qué hay aquí abajo? Está el limón. Le vamos a poner un limoncito. Bien rico. ¿Dónde está la salsa por ahí? Sí. Ahora sí. La salsa. Y la salsona. Ahí, pero. ¿Qué pasa? Me alegro que valga la pena. Ay, verde también. Le vamos a poner un poquito verde también. Ahí está. A ver, vamos a ver si está buena esta. Ahí, jajaja. Me alegro que valga la pena. Jajaja. Me alegro que valga la pena. Ahora la vamos a dar un... Un cerrón ahí. Ya es sobolla. Me alegro que valga la pena. Me alegro que valga la pena. Ya es mi plan. Mira. Está buena la salsa verde. ¿Verdad? Mira. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira. Chiles de árbol. Sí. Vaya buena. Mira. Estas están buenas. Estas están buenas, ¿por qué veas? La verdad que sí. Tienen que ser yo de nada. La verdad que estas sí están ricas. Tama, ya me lo cabé. Y le ponen queso sin miedo. ¿Te acabaste los tacos? ¿Te acabaste los tacos? Si ya te acabaste los tacos, ponte un tamalito para que se vaya enfriendo ahí. Aguardo rápido, de hecho, ahí. Está calentísimo. Vamos a abrirlo para probar y para que se vaya enfriendo. ¿Eh? Está rico. Cuando te lo quieras comer no te vayas a quemar. Porque te quemas y no sabes más que llorar. Sí, sí. Sí, sí. Esto sí está, pero... ¿También te vas a hacer una quesadilla? Déjale. ¿Qué agüita quieres comer? ¿Está bueno o no? ¿Es quesadilla o tacos? ¿También una quesadilla? No. Joder, todas maneras, ahora sí. ¿Cómo viene, Alejandra? ¿Ahora estamos comiendo o no? Ya hay que dejar esas pláticas luego. Nada más que Álvaro está viendo qué agua quiere, dice. Órale. ¿Quieres agua, Álvaro? Yo porque todavía no quisiera ordenar, pero ahora sí ya se decidió. Mira qué caramba, dijo Conra. Así sabes que ahora estamos que toda la gente allá está. Miren, las personas que tienen, allá están. Es muy poquita la gente que anda por este lado por el momento. ¿Me pasan las alas? ¿No, mango? ¿No, mango? ¿Qué te la vas a acabar, Álvaro? ¿O no? ¿Y tú, Perla? ¿Quién es qué? No sabía. Mira. ¿Y tú, Álvaro? Mira nomás adelante. Ya me lo acabo. Mira, ahí nomás, mira. Ya me lo acabo. Está bien buena, ¿verdad? Está bien buena, la verdad. Ya me lo acabo. ¿Cuántos tacos te comiste, Álvaro? ¿Cuántos tacos? Sí. Dos tacos y el tamal, ¿ya te lo acabaste? Ahí va, ¿verdad? Hasta la cámara no me quito grabar. Hoy no hay mucha gente. Bueno, pero nosotros lo que ocupamos es la comida. La gente puede ir viniendo despacio, ¿no? No, tú no haces esa comida. ¿No? ¿Quién la hizo? La señora, ¿verdad, papi? Sí. ¿Ahora sí te trajeron tus tacos o no? ¿Y tú? ¿Primero, ah? ¿A quién le trajeron primero? Yo también primero. ¿A quién le trajeron primero hoy? A yo. ¿A ti, Edad? ¿Y eso te gustó, verdad? ¿No? Ya me lo cagó, ya, ya cagé en mi taco. Ajá. ¿Y vas por un tamal también, edad? Un pollo de arón es el viejo. Y si supieran que tú comes mucho, ¿verdad? Yo sí como. Solo me miro fraco. ¿Ya acabaste? Resistir a placer. ¿Ya acabaste? Agro. También le vamos a comer un rico tamalito, medir. Con su salsita. Con sal, limón y chile. ¿Todo lo acabaste, Edad? Espérame. Ahora te peinaste como la chilindrina. Ey. ¿Qué? ¿Ya acabaste lo acabaste, Edad? Está bien, hija. No, está bien, está bien que comas. ¿No quieres un tamalito, Edad? ¿Todo, Alberto? ¿Quieres otro tamal, hijo? ¿Eh? ¿Otro tamalito? ¿Sí o no? ¿Ya? Bueno, pues, ya qué. Mándenos saludos a la gente. Ale. Un gran saludo para cada uno de ustedes que no quieren siempre mirar los videos. Y también que se ha suscrito al canal. Muchas gracias por seguir mi canal, Vagante de mi Chaco. Y apúrenle a comer porque se está friando. Nosotros vamos a seguirles subiendo videos. No nos lo tomen a mal que a veces se lo vamos comiendo. Este, entendemos que a veces a uno le apetece lo que come la otra persona. Bueno, pues, comenten si no quieren, si no quieren ver donde comemos algo. Solamente les podemos mostrar como lugares que ustedes, o sea, que digan, ay, pues qué bonito está ahí. O mira que venden acá. Así lo vamos a estar mostrando. De todo lo que hay aquí en este estado de Washington. A ver, a ver cuánto se les dé por ahí o cuánto se les va a quedar a deber. A ver, a ver. Antonio, ¿dónde estabas, vale? Ah, encantan perdido. ¿Cuántas? Cuatro casadillas. Cuatro casadillas y dos tacos. Tres aguas. Y una coca de dos litros. Medio litro. Ok, sería todo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál de 45? Bueno, 49. Vamos a hablar aquí. ¿A quién? Antonio. Antonio, primera. Ahí lo vamos a hablar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a Dios y a la gente que nos atiende. Aquí es como menos enredo. ¿Verdad? Para que vayan y cuenten. Antes no puedo decir que todos ni pueden ver el video para que también la gente no se vayan a ver. La verdad es que sí. Pero vamos a ir caminando un poco por aquí. Miren, porque deben cargar tantas aguas. Ahora me toca cargar. Dice que está frío. Bueno, yo ya me eché mi co-cola. Quedé bien agosto ya.